Es la nostalgia, un ramito de hollir Un tenue velo del color de la ir Un espejismo azul un tiempo con sabor a soledad Y en tanto la vida gira Es la nostalgia, un verso de Martín Rumor de pasos, el eco del violín Pero el silencio es al cabo quien me dará su verdad Y en tanto la vida gira Gira la vida, gira y en su gira Se llevará mis días de colegial Lleva consigo a mi primer amor Y también con ella va mi amor final Es la nostalgia, un valsecito gris Un valo intento de volver a vivir Gira la vida, gira y en su gira Se llevará mis días de colegial Y también con ella va mi amor final Es la nostalgia, un ramito de hollir Y en tanto la vida, gira y en su gira